Marquemos el 9, porque si se mueve el 9, 9, 9 y la letra L. El 9 hay que marcar y la L de Liberal. Desde Pereira en visita al Eje Cafetero, pidiéndole a los peregranos, a los armenios, a los quindianos, a los caldenses, que apoye la propuesta de Cinefriado López al Senado de la Revolución. La justicia, la justicia social, poner en marcha los acuerdos de paz, reformar la salud, reformar la justicia en favor de los ciudadanos, son tareas inaplazables. De modo pues que estoy muy contento pidiendo el apoyo en las calles y sintiendo la gran acogida de los habitantes de Eje Cafetero. ¿Cuál es su número en el torretón? Mi número es el L9, todos lo saben, y esperamos que esta gran cruzada por la justicia y por la justicia social termine con un éxito rotundo en las organizaciones. Muchas gracias. Dios me lo bendiga doctor, cuantas oraciones hice por usted en la televisión. Muchas gracias doctor. Uy no, yo me merezco otro abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Pero si es verdad, si es verdad doctor. Tan linda, muchas gracias. Uy, glorioso el señor. Doctor, cuente con mi voto. Muchas gracias. Eso sí, pero a su mesa le toca, a veces es para el Senado, para Ano Alto. Para Ano Alto vamos, sí. Para Ano Alto. Para Ano Alto. No, es que usted se lo merece doctor, como primicia, bienvenido a la ciudad de Pereira. Claro. Lo que sucedió en Pradera hace tres días es supremamente grave y como simple ciudadano que ha sido víctima del conflicto armado, le exijo a las FARC que nos digan de una vez por todas si la Jacobo Arenas, si el Frente 60 y si la Teófilo Forero están o no en el proceso y si le están haciendo caso o no a los que están en la mano. Los colombianos tenemos derecho a saber exactamente quiénes van a firmar la terminación del conflicto y quiénes no. Es necesario que haya claridades en la mesa de negociación y los negociadores del gobierno tienen que exigirle a las FARC esta verdad. Como simple ciudadano, lo que le exigimos en nombre de la sociedad civil colombiana, en nombre de las víctimas del conflicto que son millones, es que se comprometan las FARC de manera unilateral a no disparar ni un solo tiro y ni una sola bomba contra la sociedad civil mientras terminan las negociaciones. El proceso necesita credibilidad, el proceso necesita confianza y lo único que puede darle confianza a los colombianos es este hecho de paz que estamos exigiendo a los FARC. Marquemos el 9 porque si se mueve el 9, el 9, el 9 y la letra L. El 9 hay que marcar y la L es de Liberal. El 9 hay que marcar y la L es de Liberal. El 9 hay que marcar y la L es de Liberal.